La problemática de deforestación con especies exóticas, en este caso los pinos, en las sierras de Córdoba y qué efectos tienen sobre los ríos y las comunidades que viven ahí de algas e invertebrados, que es nuestro tema de investigación. Hemos hecho trabajos doctorales en el grupo con este tema y también de investigadores de CONICET. Así que es como contar un poco esta diversidad que no es muy conocida de los ambientes acuáticos y una problemática que tampoco se ve muchas veces como problema para plantear, bueno, que los chicos reflexionen sobre si siempre está bueno plantar árboles en todos lados, qué árboles, y cómo estas actividades del hombre pueden afectar a los ríos de nuestra provincia. Desde la provincia se han promulgado distintas leyes para promover la forestación en los distintos campos, ¿esto ayudaría a encontrar un equilibrio en el medio ambiente? Muchas veces estas políticas son buscando un beneficio, digamos, o equilibrar, pero en este caso de las sierras de Córdoba se ha forestado con especies exóticas y buscando sobre todo el aprovechamiento de la madera o los fines turísticos. Entonces siempre se busca pensar que sean especies nativas, sobre todo en las zonas de llanura o de nacientes de ríos, que una especie exótica tiene otros requerimientos de agua y los ríos terminan muchas veces secándose, entonces el problema se agrava. Las plantaciones de pino se han extendido mucho por su potencial invasor en las sierras de Córdoba y hay muchos arroyos muy pequeños que atraviesan esas forestaciones y la fisonomía del paisaje cambia completamente, porque estos arroyos quedan completamente sombreados, tienen muchas hojas y muchos troncos que caen encima, entonces el funcionamiento de estos arroyos, que son tan importantes porque son las cabeceras de cursos de agua muy importantes en la provincia de Córdoba, se modifican y pueden perder la capacidad de proveer servicios ambientales que naturalmente proveen. Nosotros nos enfocamos en estudiar algas, invertebrados y el proceso de degradación de materia orgánica como indicadores del estado de esos arroyos en las forestaciones y los comparamos con arroyos que no están forestados y que representan la condición más natural. En todos estos estudios que nosotros pudimos desarrollar vimos que las condiciones en los arroyos forestados cambian mucho, un riesgo potencial es que disminuye mucho el caudal y que los arroyos no están funcionando de la misma forma en la que lo hacen naturalmente.